Claudia Sheinbaum anunció a seis integrantes del gabinete de lo que será su gobierno a partir del 1 de octubre. La próxima semana, por cierto, ha anunciado que va a anunciar seis nombres más. Claudia Sheinbaum anunció este jueves a los primeros seis integrantes de su gabinete, quienes, dijo, tendrán como objetivo generar desarrollo con justicia, bienestar y con respeto al medioambiente. Sheinbaum nombró a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena será la próxima secretaria de Medio Ambiente, Ernestina Godoy será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Rosaura Ruiz encabezará la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y Julio Verdegué será secretario de Agricultura. Vamos a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y con bienestar y también con la sustentabilidad. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Sheinbaum dijo que en el caso de Bárcena, quien actualmente es la secretaria de Relaciones Exteriores, seguirá desempeñando ese cargo hasta el término de la administración de López Obrador y posteriormente se integrará al nuevo gabinete. A nombre de los próximos funcionarios, Marcelo Ebrard reiteró que se regirán por los principios de austeridad y de respeto al pueblo. Vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es entonces sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el acto protocolario que duró 16 minutos en el Museo Interactivo de Economía, Claudia Sheinbaum dijo que los próximos funcionarios tienen claros los principios y fundamentos de la llamada Cuarta Transformación. Y adelantó que en ocho días anunciará a otros seis integrantes de su gabinete. Vamos a ver rápidamente los perfiles de los seis primeros secretarios del gabinete, de Claudia Sheinbaum, sabemos que ya está Rogelio Ramírez de Alón, la secretaria de Hacienda, pero bueno, de estos seis. Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, hasta junio del año pasado era secretario de Relaciones Exteriores, fue jefe de gobierno entre 2006 y 2018, fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México entre 2002 y 2004. Juan Ramón de la Fuente, quien será el secretario de Relaciones Exteriores, era el representante de México ante la Organización de Naciones Unidas desde el 2019, fue rector de la UNAM entre el año 1999 y 2007. El caso de Alicia Bárcena será la secretaria del Medio Ambiente, es la actual secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller estará en este cargo hasta que termine el sexenio. Anteriormente fue embajadora de México en Chile y durante muchos años fue la secretaria ejecutiva de la CEPAL. La maestra Ernestina Godoy, senadora electa de Morena, será la consejera jurídica de la presidencia. Ella fue fiscal de la Ciudad de México, no obtuvo los votos en el Congreso para su ratificación. Ernestina Godoy fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, tuvo una dirección en la Consejería Jurídica del Distrito Federal en el año 2000 y 2008. El caso de Rosabria Ruiz será la primera titular de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México durante la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y Julio Verdegué será el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural. Él fue subdirector general y representante regional de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hasta el año 2022. Juan Ramón de la Fuente, propuesto para ocupar la Cancillería, dijo esto al terminar la presentación de los personajes. Agradecerle desde luego a la presidenta electa la confianza, una gran responsabilidad y a trabajar. ¿Cuáles son los retos? La agenda va a estar muy tupida, pero estamos preparados y va a haber un gran gobierno que va a saber estar a la altura de las circunstancias y como lo ha dicho reiteradamente la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, no les vamos a fallar. En el ámbito internacional hay muchos retos, pero estamos preparados para afrontarlos con inteligencia, con serenidad y viendo sobre todo siempre y en primer lugar por los intereses del pueblo de México. ¡Gracias!